Oh, yes, 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 oh my God, este es el objeto que yo necesitaba en mi mansión de Grey's Land. Es un placer, Rey, como siempre, con los muchachos estamos dispuestos a dar la vida por esta causa. Sí, sí, ya lo sé, eso también me debo a mi público. Ey, arriba de la mano. Ey, no ragen, no ragen, cobandes. Seguimos con esto, devolveros que te robaste. Ey, estos infelices no se robaron nada. Este objeto es mío y no se lo voy a dar a nadie. Así que vayansé, nos lo vuelve a la cabeza. Uy, a ver, no lo compliqués, no lo compliqués. Ah, yo estoy de tu lado, nadie está de mi lado, nadie, yo estoy solo, estoy solo en Grey's Land. Está la vida de un rockstar, es así, ni mi hija está conmigo. Todos en Las Vegas eran mis amigos y ahora me quedé solo, mamá, mamá. Uh, flaco, mirá, yo te voy a explicar, la cabeza esa es de un amigo de mi jefe, o sea, si no la devuelvo voy a tener un problema, dámela, dale. No, nene, no, no me diga, flaco, nene, yo soy el rey, ¿entendés? ¿Qué rey, qué rey? Te llamaba Bochín y me haciste en Carapachay. Ah, de Bochín, soltame que me tengo que ir. Callate, callate, que ese nombre, ese nombre lo hice para que disimularme, ¿entendés? Para que no me conozca nadie, ¿viste cómo sirve? ¡Soltároso! ¡Soltároso a Daniel y a Bobby, a los dos! No, no le voy a soltar nada. Y vayan siempre que le voy a volar la cabeza, porque yo soy el rey a la cuenta de tres. ¡One! ¡No te equivoques, flaco, no te equivoques! ¡Sí! No, eso era locura. ¡Dios! Ah, puta madre, lo mataste en la pantalla. No, igual no estuvo muy bien. Mirá cómo quedó Bobby, te lo pido, por favor. Bobby, ¿estás bien? No, 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 queda bien Bobby, ¿eh? Bobby, ¿ya pasó? Ya pasó, tranquilo, ahora condenos. ¡H! ¡Eli, está vivo! ¡Está vivo! Se fue así contento. No, no, Bobby, ya pasó. ¿Te jodís caminando? Era así que no te mando.